Bueno, muy bien, estamos aquí con la señora Sara Benítez, Sarita, como todo el mundo la conoce. Sarita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, contenta, muchas emociones encontradas. ¡Qué furor! ¡Qué furor la escuela de danza Tahuelpa Chupanqui! ¿Esperabas tanta repercusión en Navarro? No, si te soy sincera, no esperaba, porque es como que yo veía que el folclore en Navarro era como que se estaba apagando. No hay escuelas de danza, hay una sola que es de Nilda y ahora la mía. Así que no esperaba esta repercusión realmente. La verdad que estoy muy contenta, a la gente le gusta, me apoya mucho la gente de Navarro, así que muy feliz. Comentame un poquito las actuaciones que has tenido, este Festival Solidario, has estado en el interior, ¿cómo fueron las repercusiones y cómo fueron las invitaciones? Bueno, un día me llama este señor Correa, que hacía una doma en Las Marianas, y bueno, se había enterado de que yo había abierto Tahuelpa Chupanqui, y así que me hizo la invitación, fuimos a Donores, así que a, ¿cómo esto se dice? A ayudar, como quien dice, y bueno, y también a que la gente conociera a mi escuela de danza. ¿Y cómo pegó en la gente? ¿Cómo fue la repercusión? Bueno, gustó, la gente se fue muy contenta, mis alumnos realmente se ponen en el hombro a Tahuelpa Chupanqui, como la profesora, y bueno, ponen todo de sí para aprender cada día más, y la verdad que lo están logrando de a poquito. Y el sábado 8 tuvimos la invitación de este festival solidario a beneficio de La Chica de Cabanilla, y bueno, ahí también fuimos, compartimos, la gente gustó, apoyó, así que, bien, a Tahuelpa Chupanqui creo que es como que repuntó a Carnavarro, y la verdad que estoy muy feliz por el acompañamiento de todos. Sarita, bueno, a consecuencia de esto, estás buscando fondos para la ropa de tu escuela de danza, ¿no? Sí, hicimos una rifa para el Día del Padre, esta rifa se va a tirar el sábado 15, el primer premio es un lechón, el segundo premio dos pollos, y sale 100 pesos el número, porque la pieza de tela de 50 metros nos sale 8 mil pesos, entonces necesitábamos recaudar fondos para tener nuestra propia ropa, porque la van a lucir el 10 de agosto para el Día del Pueblo, así que, bueno, hay que ir haciendo y generando, generando dinero para la escuela de danza, y para poder comprar todos los insumos para la misma. ¿Se va sumando gente a la escuela? Sí, estoy muy contenta, porque la verdad que se va sumando todos los sábados, gente nueva, el sábado pasado empezaron cuatro niños, y una señora grande, un niño con síndrome de Downs también, porque aceptamos toda la persona que quiera acercarse, es bienvenida, y bueno, yo estoy muy feliz, porque son como retos muy importantes para mí, porque una persona con capacidades diferentes, no es lo mismo que una persona que te entiende, que vos podés explicarle, y salió enseguida bailando, entonces son retos muy importantes, y que los voy a saber, como quien se dice, saber llevarlos. Exactamente, y ¿dónde podemos comprar la rifa? ¿Quién tiene la rifa, Sarit? Ya está repartida, todos los chicos de Atahualpa y Upanqui tienen, así que cualquier cosa, si quieran números, me mandan a mi Facebook, o se acercan a la CETEP, los sábados, o me ubican a mí, ningún problema, y yo tengo números en mi programa. Bien, Sarita, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, Fer, por siempre estar apoyando a Atahualpa y Upanqui, y bueno, muy agradecida. Gracias, Pablo.